Bueno, ya estamos de regreso y verdaderamente es un gusto y un honor tener aquí a dos funcionarios de la administración del gobierno de Miguel Márquez Márquez, del gobierno del Estado. Alfonso Borja, director del DIP Estatal. Hemos estado hablando por teléfono ya sobre este tema. Yo te agradezco la apertura para venir aquí a platicar. Y Enrique Aviles Pérez, secretario... no, todavía no. Director General de Comunicación Social del gobierno del Estado, vocero del gobierno estatal. Con mucho gusto y de verdad agradeciendo el espacio y la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Pues el tema de Ciudad de los Niños, el albergue de Ciudad de los Niños. Hemos estado llevando mucha información al respecto. Yo creo que el punto de vista del gobierno del Estado es importante porque es quien debe hacer la intervención en varios terrenos para tratar de normalizar y restituir derechos en este lugar donde... Pues hay una especie de alarma social por lo que está ocurriendo, derivado de una sentencia de una juez del Poder Judicial Federal. Pero antes que nada yo les dejaría el micrófono para que me platiquen cómo van los avances de la última vez que platicamos. Estabas recién entrando al albergue. Es correcto. Supimos que también estuvieron ya en el de Moroleón. Tuvimos algo de información, pues, por otras vías, pero es mejor conocerlas por la de ustedes. Entonces, de todo lo que pidió la juez que se hiciera, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues, con mucho gusto primero agradecer, Arnoldo, por supuesto, esta oportunidad de informar y sobre todo creo que sí de puntualizar algunos aspectos que se han venido trabajando, que si bien agradeciendo también, por supuesto, la ocasión anterior en la que pudimos compartir en aquel momento cómo nos encontrábamos, bueno, ahora hay creo que avances importantes que podemos estar compartiendo y sobre todo creo que puntualizando para que las personas que ven este espacio y que leen los medios de comunicación y que están, pues, al pendiente de los temas, pues, estén informados de primera mano. Yo agradezco mucho esta posibilidad y, bueno, en primera instancia creo que importante el contexto. Recordar la última ocasión que tuve esta oportunidad de comunicarnos que estábamos justamente, sí, a un tiempo muy corto de haber ingresado a este espacio. Respecto a eso creo que es importante puntualizar un aspecto que es importante que la ciudadana sepa. ¿Cómo se da y cómo determinamos este ingreso? Bueno, importante. Nosotros en el DIF estatal, por medio de la Procuraduría de Protección de Niños y Niños y Adolescentes, se genera justamente y se determina un acuerdo jurídico que determina una medida especial de protección y una medida inmediata, por supuesto. ¿Después de la sentencia se genera este acuerdo? Después de la sentencia se genera el acuerdo y otro punto importante a resaltar y creo que muy importante también que la gente lo tenga en mente, esta sentencia al DIF estatal se le notifica el 13 de junio. Y ese es un elemento muy importante porque si bien es una sentencia, y creo que también ahí puntualizó de manera muy clara, que integra prácticamente gran parte del trabajo que nosotros mismos veníamos haciendo desde ya hacía varios meses atrás. Ustedes comparecieron en el juicio, ¿no? No fue una comparecencia como tal, se nos solicitó la información. Digo, como testigos. Sí, nosotros compartimos nuestro expediente. Que hay que puntualizar, la primera denuncia que se da en el tema es por parte del DIF estatal, el 27 de febrero del 2016. Y a partir de ahí hemos venido trabajando. Después, por supuesto, la juez solicita en este ánimo de compilar información nuestro expediente. Y es justamente gran parte de lo que obra dentro de la sentencia. Nuestro mismo trabajo, nuestro mismo expediente, lo que hemos venido encontrando a lo largo del camino. Entonces, al final del día, esta medida de protección especial que implementamos es un seguimiento a todo este trabajo que veníamos haciendo, y muy puntualmente buscando ya este acercamiento directo. Y una vez compilada toda esta información, por supuesto, generando una acción inmediata, que como acto de autoridad, tal cual, medida de protección, fue notificada de manera formal y oportuna a las personas que estaban en la administración anterior del albergue. De inicio, al sacerdote, efectivamente, de inicio no fue fácil, no fue como, pásenle ya. Fue importante sensibilizar y creo que el exponer lo importante que era. Él estaba informado de la sentencia, supongo que sí, ¿no? Es correcto. De la sentencia, si mal no recuerdo, sí, porque él actúa como tercera parte en la sentencia y está notificado. Porque incluso interpone en un recurso, ¿no? Posteriormente, sí. Que está en este momento. Posteriormente, sí. Pero bueno, prácticamente nosotros ejecutamos esta medida de protección. Después de un proceso que se atendió de manera muy puntual, ingresamos al lugar. Con el objetivo principal, y creo que importante resaltar el foco y el enfoque que el DIF estatal, y particularmente la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, tiene, tendrá y seguirá teniendo, que es las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Qué interesa en ese momento? Con una medida inmediata de protección, estar con ellos. Por supuesto, atenderlos, protegerlos, dar seguimiento a su vida diaria, porque no podemos perder de vista. Y de ahí también puntualizar esta parte, porque de repente se ha cuestionado el por qué ahí, por qué no en otros lugares y demás. Es muy importante que todas estas decisiones que hemos venido tomando, se han tomado de manera multidisciplinaria. Nadie lo ha hecho de manera unilateral, ni por una ocurrencia. ¿Cuántos niños se encuentran cuando llegan, Alfonso? Nos encontramos, ahorita te voy platicando para llegar a la cifra de los 67 niños y adolescentes que hoy están ahí. Pero de inicio, efectivamente, valoramos y consideramos, y todas las personas que nos visualizan en este medio, y que coinciden con nosotros en el tema de las niñas y adolescentes, sabrán que hay un arraigo al lugar, un arraigo a su contexto social, un arraigo a su contexto educativo. Prácticamente el día que entramos, que fue 12 de julio, todos lo sabemos, todavía quedaba una semana de clases. Entonces, no podíamos llegar y cambiar la dinámica de los niños de un momento a otro. Lo importante era atenderlos, cuidarlos y estar con ellos. ¿Te parece bien que leamos un poco lo que ordenó la juez en ese sentido? Sí, claro, por supuesto. Dice la juez, el fiscal, bueno, se refiere a un fiscal, obviamente, de la Procuraduría de Justicia, no del LIF, pero debe dictar de inmediato medidas de protección a favor de todos y cada uno de los menores que viven en las casas hogar y dejarlos a disposición de la Procuraduría de Protección a las Niñas y Niños y Adolescentes, que es así, depende del LIF. Es el punto número 6 de la sentencia. Y leería el 7 porque va ligado. Si los mayores de edad en estado de vulnerabilidad deciden dejar la ciudad juvenil, deberán hacerlo. Sin embargo, la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes les proporcionará un lugar adecuado donde vivir, comida, vestido, educación, etc., con independencia de que sean trasladados a otro lugar de residencia. Son esos dos puntos a los que te estás refiriendo en este momento. Es correcto. No, particularmente es correcto lo que mencionas. Y otro punto creo que muy relevante que la señora lo sepa, porque se ha mencionado en algunos medios, incluso se ha podido leer, si la sentencia está firme o no está firme. Bueno, hoy no está firme, pero quiero ser muy puntual en que para el DIF estatal ese no es el elemento principal. El elemento principal es las niñas, los niños y los adolescentes. Sí es real que no está firme, pero es un tema jurídico y ese es un tema que es punto y aparte. Nosotros de manera proactiva decidimos ejercer las atribuciones que tenemos en base a la ley y ejecutar una media de protección. Esto es importante puntualizarlo porque pudiera parecer o leerse que al no estar firme, pues ya cuando esté firme vemos. Y creo que es muy importante que se sepa y que nosotros podamos puntualizar que todo lo que hemos venido haciendo a partir del 29 de junio que empezamos este proceso de implementar la media de protección, de notificar y a partir del día 12 poder estar dentro del lugar, es totalmente proactivo y adelantándonos independientemente a lo que se define en la sentencia. Eso será otro tema, otro momento, pero nosotros con este enfoque en niños y adolescentes estamos ahí y bueno, pues nos encontramos en primera instancia y a pregunta expresa de lo que me haces hace un momentito. Prácticamente encontrando en la ciudad del niño efectivamente a 30 niñas, niños y adolescentes. Encontramos en la ciudad infantil a 33 niñas, niños y adolescentes más y efectivamente se revisa la ciudad juvenil que es en donde están los mayores de edad que ellos incluso algunos de ellos son profesionistas según refirieron y no tendrían este, 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 esta condición para poder estar dentro de este esquema. Esta vulnerabilidad es la que se llama. Es correcto, de hecho, en el inmueble tal cual, en el cual estuvimos interviniendo, en el cual estamos interviniendo y estamos allí, había algunos adultos a los cuales, por supuesto, de manera muy formal, se les presenta esta situación de exponerles. Eres una persona de asistencia social, dispones de lo que la institución tiene para todas las personas sujetas de asistencia social en el Estado y de manera voluntaria hay una decisión que ellos toman de retirarse y estar en otro lugar. Y también es respetable, pero estaremos siempre atentos, por supuesto, a cualquier situación o necesidad que se presente, como con cualquier otro guanajuatense, lo que se requiera del DIF, por supuesto, estamos para servir. ¿Y se quedan nada más 67 ahí físicamente? Estamos todavía en 63. De ahí vamos a Moroleón, que efectivamente allá encontramos ocho niñas, niños y adolescentes que por las condiciones de distancia y demás se valora la situación y justamente se integran a este equipo. Y prácticamente ahí estamos quedándonos con 71 niñas, niños y adolescentes, de los cuales una vez que empezamos a recibir la información que hemos estado solicitando a las diferentes dependencias para compartir, para hacer este diagnóstico de derechos, que ahorita me parece muy importante puntualizarte esa parte del proceso que es muy importante, identificamos justamente a algunas otras personas que son mayores de 18 años, que no lo hayan referido, no había un expediente, no había una documentación, se les hace el mismo proceso y ellos deciden retirarse. Finalmente son 67 niñas, niños y adolescentes quienes están en el inmueble. ¿Ha habido padres que han ido a tratar de recuperar a sus hijos menores? Más que recuperar, nos hemos encontrado con una realidad que si bien hay que conocerla, es una realidad fuerte, es así tal cual. Hemos tenido prácticamente seis visitas de padres de familia, una de ellas solicitando llevarse a su niña, incluso hizo un apoyo de gestión con la Procuraduría de Derechos Humanos, se atendió por supuesto inmediatamente, pero se atendió en qué términos, en informar a la mamá. ¿Por qué? ¿Qué es importante? Y ahorita vamos a pasar a la segunda parte de la atención que está dando el DIF. Pero sí hemos recibido a algunos papás que han ido a hacer su visita. ¿Sin saber incluso qué pasaba? No, incluso preguntando, verificando las condiciones en que estaban. Si fuera un internado, Arnoldo, de ir a visita de 15, 20 minutos, vamos. Esto, cuando nos comparte Alfonso, después de que entran, y esto también es importante decirlo, después de que se interviene, hoy se tiene la administración total, completa, y hay que puntualizarlo. ¿El personal que funcionaba bajo la administración del padre Pedro Gutiérrez no está? No está, no hay nadie. No hay nadie, todo es personal del DIF y además de otras dependencias. Hay que realizar actividades. Recuerda que estamos en periodo vacacional, sin embargo, está la Secretaría de Educación trabajando, está la Comisión del Deporte, está el INMUS. ¿Y se tomaban clases ahí mismo? No, no salen a escuelas. Salían y tendrán que hacer lo propio. Me preocupa mucho un dato, Enrique y Alfonso. ¿Qué ha ocurrido con Leandro Martín Bermúdez Armenta, que he señalado en la sentencia varias veces como una persona que presuntamente ejerce violencia, ejerce un tipo de autoridad que a veces se excede sobre los internos y que tiene una responsabilidad delegada de tipo disciplinaria, entiendo, de lo que leí? ¿Él está sujeto a algún tipo de investigación? ¿Está localizable? Qué bueno que lo preguntes de esa manera. Y lo dijiste bien, ¿no? Presuntamente. Ya lo dijo, ya lo dijo Alfonso, y este es un punto importante. El hecho de que esta sentencia, Alfonso dijo, no está firme, yo quiero decir, no ha causado estado. Y tú sabes perfectamente a qué me refiero con este término. Sin embargo, lo primero que se está haciendo en este diagnóstico puntual de cada uno de los niños, primero el diagnóstico físico, también un diagnóstico psicológico. ¿Qué necesitamos, Arnoldo? No es fácil llegar y preguntarle a un niño, oye, ¿te tratan bien? Y que tengas una respuesta inmediata que te digan, no, me golpean, me torturan o abusan. De cualquier forma. Es un tema que se tiene que ir ganando con confianza. Es un proceso. Y para eso está la intervención directa de especialistas, que hoy nos ha permitido ya conformar siete carpetas de investigación. Les voy a poner un ejemplo, y es uno de los más puntuales que puedo compartir en este momento. Cuando llegamos, un niño tenía un ojo morado. Le preguntamos si le había ocurrido algo, que qué le había pasado. Su respuesta inmediata fue, me golpeé con una puerta. Obviamente, una puerta no te pone un ojo así. Tú tienes especialistas que han escuchado eso muchas veces en el DIF, en el caso de violencia intrafamiliar. Y eso te permite, entonces, ir tomando estas medidas, y es cuando dos o tres días después, dice, tuve la lesión por un golpe. Y dice, nombre y apellido. Cuando se siente más seguro. Claro. Y eso es un proceso largo, Armando. Estás hablando de 67 niñas, niños y adolescentes, que primero tienen que sentir esa confianza, pero hoy ya tenemos un avance de siete carpetas. También algo que hay que destacar, Arnoldo, es hoy hay una coordinación, ya no solamente en el Estado con otras dependencias, sino también con la federación. Y eso ayuda, eso nos permite incluso dar certidumbre, porque si hay algo que no vale la pena y que además, desde mi punto de vista, lo tengo que señalar así, es imposible comparar el caso de la Ciudad de los Niños con una mamarrosa, por ejemplo, en donde incluso se tuvo que entrar con la fuerza pública, porque ahí no había posibilidades de que ninguna autoridad accesara. Y se tuvo que entrar de una manera violenta para poder recuperar a estos pequeñitos que eran realmente víctimas de abuso. Hay algunos que me han compartido la experiencia, que estuvieron incluso en ese proceso de intervención de mamarrosa, que me decían, Enrique, si tú supieras nada más a qué olía en el momento que entramos, te darías cuenta de la clase de vida tan baja que llevaban. Esto no ocurre aquí. Aquí se ha avanzado mucho en estas investigaciones, gracias a las autoridades, a los especialistas, y eso nos va a permitir tener cada vez más información. Lo que sí es importante, y nada más déjame puntualizar, por favor, no gracias a tu siguiente pregunta, es tampoco podemos crear culpables. Eso es algo fundamental. No, no, pero nadie se los pide, y qué bueno. A ver, yo quisiera leer este punto de la sentencia. Hay que decir una situación que es muy precisa. Este es un amparo que fundamentalmente niega la posibilidad de que una niña que ustedes rescataron regrese a la custodia del albergue de Ciudad de los Niños. Es correcto. Accesoriamente, y en una perspectiva de derechos humanos, la jueza establece una serie de puntos que no forman parte de su conclusión legal, forman parte de unas recomendaciones, sugerencias, las instrucciones que ella ofrece al gobierno del Estado, que esas yo creo que probablemente no van a ser sujetas de la impugnación de la revisión. La revisión lo que está planteando es el tema de la custodia de la niña, y quizás saber si la juez se excedió o no se excedió. Y parece ser que se va a resolver por un tribunal colegiado, o incluso por la misma Suprema Corte de Justicia, porque el tema ha generado ese interés. Pero me prometo leer el punto número uno de las, llamámosle así, sugerencias de la juez Carla Maciado Vera. Una recomendación. Dice, la gente del Ministerio Público, adscrito a la unidad especializada en combate a la trata de personas y corrupción de menores, debe investigar los hechos de manera pronta, exhaustiva, dirigente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional. Todos los adjetivos son de la sentencia de la juez. En la cual, cuando menos intervinieron, Pedro Gutiérrez Farías, Xochitl Chávez Sánchez, Leandro Martín Bermúdez Armenta y Hortensia Jiménez Cruz. Desde luego no se trata de fabricar culpables. La juez pide que se les investigue. La pregunta es, ¿se les está investigando? Por supuesto, por supuesto. Y lo pregunto por lo siguiente, Enrique, que por la afirmación del padre Pedro Gutiérrez en este audio enviado a sus hijos, como los llama, donde asegura que él no está siendo investigado. Mira, aquí la investigación todavía no termina. Estamos empezando una investigación. Hay antecedentes, pero necesitamos tener esa certidumbre. Hoy lo estamos logrando. Te acabo de poner un simple ejemplo de un niño con una lesión en un ojo. Y esto nos va a permitir ir ganando más la confianza de estos pequeños para poder, entonces, tener acusaciones directas y puntuales. ¿A través de este órgano, del Ministerio Público de la gente, ha escrito la unidad especializada? ¿Es quien está entrando? No, esto es un trabajo de la Procuraduría. Pero es la Procuraduría, ¿no? Sí, claro. La Procuraduría del Estado. Ahí es donde se están iniciando. ¿Existe en Guanajuato una unidad especializada en combate a la trata de personas de corrupción de menores, Alfonso? ¿Sí? ¿En la Procuraduría? ¿En la Procuraduría General de Justicia? ¿Del Estado? Sí. Sí, existe. Y es la que se está haciendo cargo de la investigación. Así es. Es una coordinación permanente. A ver, fíjate. Vamos, vamos. La conferencia de prensa que tú también encabezaste, la encabezó Manuel Ángel Hernández. Ah, sí. La subsecretaría de investigación. Sí, de investigaciones especializaciones. Especializaciones. Ahí está donde está. Ahí es donde se encuentra. Luego, con esto se responde, ¿no? Así es. Yo quisiera entrar a un tema que me parece muy delicado y que además hemos visto información aquí y allá y no precisa y diferente en cada caso, que es el tema de los registros de los niños ante el registro civil con los nombres y los apellidos. Bueno, con los apellidos, mejor dicho, del padre y de una monja. Se ha dicho que no es ahora, que no es reciente, que es de hace algunos años. El número de casos. Porque también lo pide explícitamente la juez que eso quede muy claro y que además, si se puede, se les restituyan sus derechos a estos niños. ¿Qué se puede decir? Sobre todo a la luz del reportaje que publica hoy AMI, que habla de 131 casos, si no me equivoco. Bueno, hoy, y eso está verificado con el DIF, hay exactamente siete... Nueve casos. Nueve casos. Que tienen este tema de los 67 y nueve casos. O sea, de los niños que están actualmente en el albergue, niños pequeños, ¿sí? Menores de edad o no. Menores de edad. Niños adolescentes de diferentes edades. Nueve casos. Nueve casos. Bueno, esto me hace ruido con la declaración secretaria de gobierno de que el último caso ha sido de 2006. En registro, sí. Es decir, el problema es en qué momento se registraron. En tiempo. Esta administración, es decir, en lo que en el gobierno actual, no se ha hecho ningún registro de este tipo. Entonces, el día más pequeño tiene 11 años. Sí, y este punto es importante. Este punto es importante porque se trata del registro, no de adopción. Y también hoy el medio que mencionas en alguna cabeza de la nota dice, adoptaron. No hay problema con las marcas. No me vaya a dar la vista. Pero sí es un punto que hay que marcar. Es fundamental. Un tema de adopción lleva un trámite totalmente diferente. Este es un tema de registro. Es un tema en donde definitivamente hay responsables. Porque es algo que está fuera de la ley. Y también. De esos nueve niños es posible saber quiénes eran sus padres. Y si sus padres desean recuperar su custodia, podría ocurrir. ¿Se está trabajando su restitución de derechos? Esa es una ventaja. Con abogados del DIC. Esa es una ventaja de hacer este diagnóstico puntual. De tener un expediente de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Habría necesidad de ir a un juicio? Cuando se les cambió el apellido, no fue necesario. Seguramente será necesario. Y fíjate que aprovecho, si me lo permiten, para platicarles justamente y que la ciudadanía que nos está viendo, normalmente pienso en familias, pues, que nos están viendo y que están atentos a los medios de comunicación, sepan justo. Una cosa es esta intervención del DIF estatal que estamos haciendo en el tema de la operatividad de atender a estos 67 niños y adolescentes y atenderlos de manera integral y buscar que estén en las mejores condiciones posibles, incluso para detectar si ellos fueron víctimas de alguna cuestión que tenga que ser puntualmente denunciada. El otro aspecto es la restitución de derechos, que también en algunos medios de comunicación, en otros espacios, pareciera que nadie está haciendo nada respecto a eso. Y es muy importante puntualizarlo porque son dos líneas que estamos trabajando de manera muy puntual, con muchos cuidados, porque hay que decirlo con toda claridad y compartido justamente en estas mesas nacionales a las que hemos acudido. Al día de hoy, con toda apertura, podemos decir que personalmente he estado en dos mesas con la PGR, con la Concipina Nacional, con la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la gran coincidencia es que justamente estos procesos que estamos viviendo y esta operatividad de la ley de niñas, niños y adolescentes, que relativamente es reciente, pues a nivel nacional es nuevo. Y estamos transitando en un camino que requiere de mucha puntualidad y de muchos cuidados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se me da muy puntual compartirlo. Una cosa es la operatividad, otra la restitución de derechos. Desde el primer momento en que entramos al lugar, incluso algunos días previos, particularmente, y lo hicimos haber comunicado en su momento, 7 y 8 de julio, hacemos una primera valoración general en términos psicológicos, médicos, de trabajo social y jurídicos. Eso nos da una primera vista de la situación que guardan los niños y las niñas, niñas y adolescentes que están ahí. Y se genera un diagnóstico general de derechos que posteriormente y a lo largo de los últimos días se ha venido convirtiendo ya en lo que la ley nos marca de manera muy puntual, que es el plan de restitución de derechos. Este plan de restitución de derechos es un plan que debe implicar y debe integrar en su momento medidas de protección inmediatas, como la que ya estamos, medidas de protección a corto, mediano y largo plazo. Porque al final del día es puntualizar, y de manera muy importante para quienes saben del tema de niños y adolescentes y que sé que hay muchos de ellos interesados en el tema, el tema es uno por uno. Niña por niña, niño por niño no podemos generalizar, no es un paquete. Y eso es muy importante porque al final del día, hoy particularmente contamos ya con un expediente abierto para cada uno de los niños que implicará contar con su plan de restitución de derechos y muy importante puntualizarlo. ¿Y por qué requerimos tiempo? Este plan de restitución de derechos en algunos casos va a generar acciones específicas con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, algunos juicios, efectivamente, en algunos otros casos, algunas otras acciones en términos médicos, para llegar tarde o temprano. ¿Todo eso estarían ustedes abiertos a que participaran las organizaciones no gubernamentales que se han hecho presidentes? Es que de inicio estamos totalmente abiertos a trabajar, pero también creo que es muy importante, y esto dicho por el titular de Sipina a nivel nacional, decía, es muy importante que cuidemos los procesos. Si bien hoy en día hay una ley, hay un trabajo institucional que se tiene que hacer, de hecho nosotros estaremos, por supuesto, coordinándonos con las instancias correspondientes a nivel federal, y se ha mostrado toda la apertura y la disposición, y en su momento, por supuesto, ¿por qué no darlo a conocer, compartirlo y revisarlo en conjunto? Pero sí de momento es un proceso que estamos atendiendo con el equipo del DIF estatal, estaremos, por supuesto, coordinándonos con la instancia correspondiente a nivel federal, pero tendremos que llegar a que estas acciones, hoy que tenemos el avance particular respecto al plan de restitución de derechos. Hoy tenemos ya bastante información que hemos estado recibiendo, porque para poder generar el plan de restitución ocupamos información de todas estas dependencias, pero también de algunos otros estados, porque algunos de los niños son originarios o se identifican originarios de otros estados. ¿Justas con capacidad ahorita transversalmente para poder citar a cualquier dependencia en este tema y contribuir a la restitución de derechos? Por supuesto, y así lo hemos hecho de manera muy puntual y hemos recibido ya respuestas que nos han permitido en este plan. ¿Por qué ha sido tan complicado en la Secretaría de Gobierno conocer exactamente el dato de los registros? O sea, entiendo, nueve casos de niños presentes ahí que tienen este cambio de apellidos. Pero en el pasado, a lo largo de los 30 años que tiene trabajando en la casa, es relativamente fácil en los sistemas de cómputo del registro civil saber qué ha pasado anteriormente. ¿Ahí qué dato hay, Enrique? ¿Es correcta la cifra que doy a conocer el AM? Fíjate que se sigue rastreando. O sea, no hay una cifra precisa. Todavía no está construido. Pero si iban 131. Es que estás hablando de 40 años. No me asustes. 40 años de estar con esta casa. Oye, ¿y la misma oficial del registro civil durante la última década? ¿Esto no está siendo investigado en términos ministeriales? Claro, claro. Y vamos a ver. Porque fuimos a platicar con ella ayer y estaba muy tranquila. Ella dice, no, esto está en manos del director Rita Padilla, vayan a platicar con él. Rita Padilla no nos recibió, nos mandó con Claudia López, la Secretaría de Gobierno, que ya te reportó, y tampoco nos han dado información. Creo que es un dato importante que se conozca. Claro, pero hay que darlo con certidumbre, hay que tenerlo completo, hay que tenerlo verdaderamente documentado. Se está investigando. Claro que se está investigando, porque es un tema muy delicado. ¿Pero la oficial sigue en su cargo? ¿Seguirá en su cargo? No, yo creo que esa decisión la tendrán que tomar en los próximos días, cuando esta investigación nos dé datos sólidos para saber qué hacer. El tema sí es muy complicado. Sí, el tema escala a otro nivel. Y te lo digo con toda franqueza. Porque ayer la oficial del registro civil, cuyo nombre se me escapa, Amezola creo que se ha pedido, dijo, eran otros tiempos y eran otros gobernadores, como diciendo, yo lo que entendí es que a lo mejor recibía instrucciones directas. En Salamanca el padre es conocido como un hombre influyente. Si el asunto escala, ¿se investigará a fondo también? ¿Si hubo violaciones legales para alterar la identidad de un niño? Todos y cada uno de los detalles que merezcan investigación serán investigados. Todos y cada uno de los detalles que merezcan el peso de la ley se va a aplicar. No hay una sola posibilidad de que alguien se escape. Preguntabas hace un momento. No solamente es el tema de los trámites, es el tema de restituirle también los derechos a los pequeños. Para eso se están haciendo estas carpetas, estos expedientes, que sean puntuales, a no saber realmente quiénes son sus padres. Es lamentable que después de todo lo que ha sonado mediáticamente, se hayan tenido unas cuantas visitas. Estamos hablando de 67 niñas y niños y adolescentes, y gente que de las pocas visitas, solamente una ha intentado recuperarlo. Es un hecho preocupante y por eso tenemos que cuidar mucho las formas. Hoy es importante destacar que hay mucha coordinación, no solamente a nivel Estado, sino a nivel federal. El comunicado de prensa que emite ayer la propia PGR, te habla de esa coordinación en paralelo. La próxima semana deberá de existir, de llevarse a cabo una reunión en donde participe tanto la federación como el Estado para hacer un análisis puntual. ¿En Guanajuato o en México? La intención es que sea en Guanajuato. Obviamente estamos esperando. Me llamó la atención que se informara por separado las organizaciones no gubernamentales, la PGR, y bueno, ustedes todavía no informan. Supongo que es hoy que lo están haciendo. ¿Por qué no, si se está trabajando conjuntamente, producir un solo comunicado conjunto y consensado? Ayudaría mucho a no dispersar información. Pero bueno, ese es asunto que lo deben discutir. Una pregunta, Alfonso, importante. La juez ordena en el punto número 10, investigar las cuentas bancarias al fiscal. Habla del fiscal siempre, no habla del DIF, por supuesto. Investigar las cuentas bancarias de la institución y encargados, cuentas bancarias vinculadas para descartar la posibilidad de prestar nombres. Investigar si los recursos que ha recibido de programas de asistencia social han sido utilizados en la mejora y mantenimiento de los centros de asistencia social. ¿Hay una especie de auditoría que se está haciendo? Esa creo yo que sería parte justamente de la investigación de la Procuraduría General de Justicia y habrá de atenderse, yo creería, puntualmente, por supuesto. Podríamos invitar al Procurador Samarripa también a platicar o a Manuel Ángel Hernández. Sí, fíjate que el tema de, mira, todo abre una carpeta. Cuando hablamos de siete, estas siete van a formar parte de esa. Y son muchas líneas de investigación, Arnoldo. Este tema, tú lo has mencionado en repetidas ocasiones, es un tema delicado, sensible. Estamos hablando de niñas, de pequeñitos, de adolescentes. Y las líneas de investigación, con base incluso en las recomendaciones que hace la jueza o jueza, se están siguiendo. Pero hay que recordar que esa información que llega, esa información que permite que la jueza haga todas estas observaciones, es generada por la propia Procuraduría y por el DIF. Es decir, no es una investigación que surja a partir de ayer o antierre. Es un tema que se está trabajando, que va a concluir en tiempo, en forma. E insisto, Arnoldo, créeme que no va a haber ningún punto, detalle, caso, que quede sin ser atendido. Este tema de las líneas de investigación en cuanto a los recursos, eso es fundamental. Porque es una obligación, entonces, si recibes un... 30 millones de pesos al 5 años. Por supuesto, es un tema que... Datos de la Secretaría de Hicienda que están registrados, nada más. A ver, Alfonso, esto me parece de primordial importancia. El marco legal cambió. La forma en que se hacían las cosas antes, ahora puede marcar situaciones que afectan los derechos de los niños. Como antes, cosas que no eran delito, que no eran una afectación de derechos, hoy lo son, pero a eso tenemos que adecuarnos, ¿no? Las casas hogar de Guanajuato. Ustedes hacen revisiones. Bueno, las hacían en Ciudad de los Niños. Nunca habían decidido una intervención tan amplia. Habían sido intervenciones parciales, como la de la niña que le quemaron las manos, que eso, ustedes fueron los que la detectaron. ¿Qué está pasando con el resto de los albergues, de las instituciones de este tipo en Guanajuato? ¿Hay capacidad del DIF para supervisarlas, para tener una revisión? Yo creo que, por ejemplo, esta intervención en Ciudad de los Niños está afectando tu presupuesto. ¿Hay disposición del Estado para dedicar a esto también recursos? ¿Se ha acordado ya esto? Sí, por supuesto. Sin duda, en el tema del recurso, efectivamente, es particularmente para la estrategia que estamos implementando actualmente. Por supuesto que habrá que atender todo lo que sea necesario. El enfoque principal, habría de reiterarlo, son las niñas y niños adolescentes que ahí están. Respecto a todos los centros de asistencia social, efectivamente, lo venimos haciendo. No es tampoco nada nuevo, efectivamente. Si bien la ley entra en vigencia prácticamente en el Estado de Guanajuato a principios del año 2016, nosotros vamos atendiendo en la media de las posibilidades todos los temas. Y efectivamente, nos surge algún detalle que hay que atender, tal cual como surgió este. Se particulariza y se atiende de manera inmediata, como sucedió en su momento. Y estas visitas multidisciplinarias y estas atenciones que se vienen realizando a los centros de asistencia social, por supuesto que es un tema que venimos atendiendo ya desde hace varios meses, particularmente y con mayor puntualidad. Hay un padrón en Guanajuato. Hay un padrón. Lo preguntamos por acceso y no nos dieron cifras. Nos dijeron que no se tenía. Hay un padrón. Habría que puntualizar en qué término se hizo ahí la consulta, pero particularmente hoy podemos compartir sin ningún problema que hay un padrón, porque aparte es público. Es un trabajo que se hizo entre el INEGI y el DIF estatal. Hoy en día tenemos muy claro que son 45 centros de asistencia social los que hay en el Estado que alojan niñas, niños y adolescentes. De esos 45, nosotros tenemos abierto, y eso desde mucho antes, por supuesto, un programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que está abierto a todas. Por supuesto que a todas. Es capacitación, recurso y, por supuesto, esta colaboración y este tema de coordinación. En el caso de, particularmente, de las 45, 19 quienes deciden levantar la mano, cubrir los requisitos, por supuesto, y de alguna manera empezar a beneficiarse de este programa, que es algo que se viene haciendo y que, por supuesto, con la intención de fortalecer estos lugares donde están las niñas, niños y adolescentes. Yo, tomando en cuenta que ellos coadyuvan con algo que es una obligación del Estado, de acuerdo a la nueva ley, ¿no? Sin duda, y que hay que resaltar y que hay que agradecer, por supuesto, porque al final del día las niñas y niños están seguros en estos lugares. Una cuestión directa. El perfil de tu procurador de defensa, que entiendo que era jefe de policía en Jeral del Progreso. Fue jefe de policía, efectivamente. Posteriormente formó parte de las filas de la Procuraduría General de Justicia y hoy, como el perfil de la ley lo dice, cubre perfectamente los requisitos de la ley y, de alguna manera, de lo contrario, no podría tener el nombramiento. Por supuesto que cubre el perfil. Él, efectivamente, tiene estudios en maestría y está en proceso de estudios de doctorado. Entonces, efectivamente, bueno, el perfil está cubierto y siempre, creería yo, importante resaltarlo, porque no es exclusivo de Guanajuato. Es algo que hemos compartido en las convenciones de procuradores a nivel nacional y, por supuesto, de directores de DIR Nacional. El aprendizaje y el aprender a operar esta nueva ley, sí, efectivamente, es un reto importante para el país y, por supuesto, en Guanajuato estamos haciéndole todo lo necesario para poderlo cubrir lo antes posible. Y ya para terminar, porque tampoco podemos alargar esto, aunque los temas son buenos y esperamos darle seguimiento ya que tuvimos este contacto conforme vaya avanzando, porque yo creo que tampoco hay que dejarlo en una noticia que me coya, sino es un asunto importante. Al contrario, el sacerdote Pedro Gutiérrez Marías está localizable, está en contacto con ustedes, está en qué tipo de actitud, bueno, se percata un poco de la gravedad de la situación. Escuchábamos el ABI y él decía que los demonios se habían desatado. No entiendo que sea una conmoción, es un hombre de 70 años, entiendo que también puede incurrir en responsabilidades de algún tipo por ser el director general del lugar, independientemente de que tenga responsabilidad directa o no. ¿Cuál es la relación que se tiene con él en este momento? Desde el inicio, desde el momento en que se toma la decisión de notificarle que era necesario que se diera el control total al DIF, se le advirtió que podía utilizarse, incluso si se negaba, la ley para hacerlo, las fuerzas para hacerlo. Él toma la decisión de entregar el control total. No hay una comunicación directa, por lo menos nosotros no tenemos una comunicación directa, pero está perfectamente localizable. Incluso ha pedido que se tenga esta cercanía con el grupo que le representa, sobre todo el legal, para mostrar su disposición en las investigaciones. Cuando ofreció una conferencia de prensa su abogado... El viernes pasado, sí. El viernes de la semana pasada, hablábamos, incluso me di cuenta, gracias también a los medios de comunicación, que estaban en toda la disposición y que estaban abiertos a cualquier investigación. Y esto, la verdad, es fundamental que se haga, porque además, aunque no fuera así, se tiene que actuar. Pero de que hay comunicación, por lo menos con su parte legal y con sus representantes, sí la hay, y de que está ubicado, está ubicado. Leandro Martín Bermúdez, no me contestaron hace rato. ¿Está localizable? Debe estar localizable, como está el padre. De nuestra parte, creo que es importante resaltarlo. No se encuentra en el contacto con las niñas y niños adolescentes. Nosotros, como DIF estatal, cubriendo los tres turnos, con personal de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y, por supuesto, en cuidadores, estamos atendiendo directamente a las niñas. ¿No hubo necesidad de descuidar otros trabajos del DIF ante una intervención tan repentina? Yo creo que hoy nos hemos encontrado con una gran voluntad del equipo de trabajo, con una gran articulación y con el apoyo de todas estas dependencias que se han sumado. Estamos atendiéndolos puntualmente y los seguimos haciendo hasta que se ocupe. Una cuestión que surge en los testimonios ante la juez, ya es la parte final, pero se me estaba escapando. Se habla de consumo de drogas y de alcohol al interior, me imagino que por los que son mayores de edad, aunque no se precisa. ¿Encontraron ustedes algo de esto? ¿Está controlado? ¿No hay adicciones? Al momento estamos nosotros solicitando, y fue una solicitud muy específica que se hizo a la Secretaría de Salud, para dar el seguimiento a los niños en el aspecto psicológico y médico. Cualquier hallazgo específico que se pudiera estar definiendo o identificando en alguna cuestión de algún tema de adicción o consumo de alguna sustancia, se estaría por supuesto integrando al plan de protección. No ha sucedido al momento, pero si se llegara a dar alguna situación de este tipo, se integra al plan de restitución, lo cual va a detonar una acción específica en beneficio del niño o la niña. Tendríamos que estarla atendiendo puntualmente. Pues no me queda más. Por lo pronto, agradecerles nada más que hayan ampliado la información que tenemos y que mantener este contacto, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Y el dato de los registros, Enrique, a mí me parece muy importante definirlo. Para nosotros es fundamental. Porque es la cantidad de gente ahí que puede... Para nosotros también es fundamental. Créeme, Arnoldo, se está trabajando en eso. Y no quisiera errar al dar un número, pero lo que sí te digo es que se está trabajando. Es un tema que nos preocupa, nos ocupa y es delicado. Podemos platicar con el director del registro, si bien se dice en algún momento. Le comprometo públicamente. Ya lo verás que sí. Bueno, pues se nos fue ya el tiempo en esto, que es muy importante además. Entonces, espero que nos tengan paciencia y hayan seguido esta transmisión. Muchísimas gracias por estar atentos a la Revista Informativa de la UNO. Yo le agradezco a Enrique Áviles Pérez, también a Alfonso Borja, su disposición a platicar estos temas, director del DIF y director de Comunicación Social. Hasta mañana. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.